Bienvenidos lectores una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno Si están viendo su pantalla probablemente se estén preguntando Bitch, ¿qué está pasando aquí? Y siendo honestos, estamos en la mitad de una cuarentena Mi cara no está muy presentable como para estar enfrente de la cámara Así que vamos a poner una foto mía Esto nos da un poco más de libertades creativas Podría ponerme yo en el espacio, podría ponerme en Egipto Con el amor de mi vida, pasando unas vacaciones Usando cubrebocas obviamente porque hay un virus Sin embargo, como vamos a hablar de una criatura de la noche Déjenme pongo en un cementerio algo lúgubre Con una bebida refrescante para estos días calurosos Y ya puesto el mood, continuemos con esta serie llamada 52 semanas de vampiros La novia de Corinto La novia de Corinto Publicado en 1797 Es un poema alemán Considerado como un precursor de la obra romántica de Goet Nos narra la historia de un hombre y una mujer Cuyos deseos y pasión pueden vencer incluso a la muerte Lleno de simbolismos religiosos que van desde lo pagano hasta lo católico Podemos encontrar en este trabajo una visión mística y escalofriante del mito vampírico Centrándose en el encuentro amoroso entre dos jóvenes pasionales El poema narra la noche en la que la vida y la muerte se entrelazan en la cama de una habitación oscura Ubicado en el periodo de transición cultural que afectaba a Grecia en los primeros siglos de la era moderna La historia de un joven proveniente de Atenas Una joven del pueblo de Corinto Y una promesa de matrimonio rota Serán los protagonistas de los que muchos consideran uno de los mejores poemas del autor Y una de las primeras obras de la ficción vampírica A pesar de no utilizar la palabra vampiro en ninguno de sus versos El poema desarrolla a esta criatura de manera progresiva y misteriosa Enfocándose en detalles físicos como la palidez de la piel Adjudicándola al principio a el miedo que surgió de un encuentro sorpresivo Pero progresando después no solo con la blancura Sino también con la frialdad de todo el cuerpo y la inmovilidad del corazón notada Cuando los dos protagonistas deciden demostrar su amor entre las sábanas de la cama Es a la mitad de la historia cuando queda claro Que la joven enamorada ha dejado su lugar de sepulcro Convirtiéndola así en una muerta viviente Que regresa para buscar aquello que le fue prometido La sangre en esta historia es bebida de forma simbólica a través del vino Y aunque se menciona casi al final Que el destino del protagonista es terminar muerto Con la sangre de su corazón succionada Ese acto o cualquier otro acto de derramamiento de sangre No es realizado durante el poema Respecto al origen del vampiro de esta historia Goethe toma una visión religiosa al atribuir el origen como consecuencia a la falta de una promesa de matrimonio Que fue realizada en los tiempos en los que se veneraba a Venus Pero que gracias a la conversión al catolicismo Dicha promesa fue rota Pues la juventud de la protagonista fue ofrendada a el nuevo dios A cambio de la salud de su madre Culminando así con la muerte de la joven Y la imposibilidad de cumplir con la promesa que fue hecha a Venus Permitiendo que ésta regrese por las noches A reclamar el esposo que se le fue prometido Sobre la forma de cómo derrotar al vampiro Es mencionado por la propia protagonista Que será necesario levantar una hoguera Y poner ahí a los dos amantes Para así convertirse en cenizas Y elevarse hacia los antiguos dioses Es con esa línea Con la que el autor termina un poema lleno de pasión y erotismo Que sin duda alguna Ha dejado su huella en la creación del vampiro Que se fue desarrollando en años posteriores Johann Wolfgang von Goet Fue un escritor, científico, filósofo y político alemán Que nació el 28 de agosto de 1749 Y falleció el 22 de marzo de 1832 Educado en casa por su padre Con 16 años Se trasladó a Leipzig para estudiar en la universidad Donde escribió sus primeros poemas Aficionado también al arte Dibujó a lo largo de toda su vida Además de interesarse activamente Por todos los campos del saber Desde la política Hasta la biología o la historia Posteriormente En la universidad de Estrasburgo Conoció a Herder Quien lo introdujo a las obras de Shakespeare En 1775 Comenzó a trabajar en la corte ducal de Carlos Augusto en Weimar Donde permaneció gran parte de su vida Desarrollando una brillante carrera política Que finalmente abandonó para dedicarse a viajar y a escribir Dejando atrás su época romántica En la que había escrito obras pragmáticas Como los sufrimientos del joven Werther Y en la que había iniciado su obra maestra Fausto Proyecto en el cual siguió trabajando a lo largo de su vida Goet viajó por Italia Y se enamoró cada vez más de la antigüedad clásica Interés que se nota ya desde la novia de Corinto Al situar la historia en la Grecia de inicio de la era moderna El poema fue escrito a finales del siglo XVIII En la Europa Central Donde la cultura Fue una vía de escape para las energías intelectuales Que no podían volcarse a la política Dominada por la autocracia de los príncipes Fue ese contexto de idealismo y espiritualismo Que se expresó en el arte y en la literatura alemana Representado por filósofos como Kant y Herder Y escritores como Schillert y el propio Goethe Es durante esta época que se inició el movimiento En el que se les concedió a los artistas La libertad de expresión A la subjetividad individual Y en particular A los extremos de la emoción En contraposición A las limitaciones impuestas Por el racionalismo de la era de la ilustración Dando paso con esto A el nacimiento del romanticismo En la literatura y las demás artes Aunque este poema No es la primera obra de ficción Que presenta la figura del vampiro Para algunos autores La novia de Corinto Junto con algunos otros poemas de la época Son el origen de lo que más tarde Sería un género en sí mismo El de la literatura gótica Y de vampiros Sin embargo Considerando que la historia No toma lugar en el país O en la época en la que se escribió Resulta interesante Analizar también El lugar y la época En la que está situada Pues esto ayuda a comprender De mejor manera Los simbolismos Y la crítica que hace el autor A la imposición de dogmas religiosos Que se presentaban en aquellos momentos Estableciéndolo desde las primeras líneas El autor deja en claro Que la historia se desarrolla En la ciudad de Corinto En la Grecia De la era moderna La cual Atravesaba por un periodo En el que se buscaba Convertir a los paganos A la religión católica Siendo La familia de nuestra protagonista Una de estas familias convertidas Generando con eso Que todo acto O fe anterior Se perdiera Entre esos actos Se encontraba La promesa de matrimonio Que se había concretado Con una familia de Atenas De la cual El hijo Protagonista de la historia Era aún un pagán Ya desde este punto Goethe deja en claro Sin siquiera mencionar Ningún aspecto sobrenatural Que la relación de los jóvenes Está destinada a la tragedia Pues los dogmas de ambos Representan una contrariedad Para la época Sin dejar muy en claro Si las palabras vienen De la creencia de la protagonista O si son consecuencia De su naturaleza sobrenatural La joven critica Los actos hechos El nombre del nuevo dios Al que su familia Decidió seguir Pues recordemos Que su muerte Fue causada Por un juramento Que hizo la mamá A el dios invisible En el cielo Con el fin De salir de la enfermedad Más adentrados En la obra El pan y el vino Hacen su aparición Los cuales pueden ser Una de las alegorías Más notorias Dentro del poema Que sirven Como un punto intermedio Entre la fe De ambos personajes Pues si bien El pan y el vino Se presentan Como los dones De Ceres Dios de la tierra Y Baco Dios del vino También Estas ofrendas Pueden representar Los elementos Que una vez consagrados Se convierten En el cuerpo Y la sangre de Cristo Según la religión Católica Es en este momento En el cual Observamos Que la vampireza Vacía la copa De vino De un solo trago Pero apenas Y toca el pan Es importante También señalar Que la novia De Corinto Nace de una historia Previa La inspiración De Goet Es la obra De las cosas Maravillosas Escrita Por Flegón De Tralles En esta historia También encontramos A una joven Enamorada Que regresa De la tumba Para poder Encontrarse Con el hombre Que ama Y con eso Nocturnos Terminamos El video De este Viernes Vampírico ¿Qué les pareció El poema? La verdad es que Es bastante Bonito Lo leí en español Así que No se puede notar Muy bien Si es uno De esos poemas Que riman No lo pude leer En el idioma Original Porque no sé Alemán Y no me quería Que ver tanto La cabeza Con eso Pero es bastante Recomendable Es muy cortito En la parte De la descripción Les voy a dejar Un enlace A el blog Del canal Que tiene El guion De este video Junto Con un enlace Para que vayan A el blog Que se llama El espejo Gótico Creo que si se llama En ese blog Está la mayoría De los relatos De los que vamos A estar hablando Durante estas primeras semanas Así que También Chéquenlo Para que Si gustan Leer los relatos Antes De que hablemos Aquí en el canal Pues lo hagan Y ya lleguemos Todos listos Para opinar Qué nos pareció La historia Vampírica De la que vamos A estar Hablando Así que Por ahora Me despido Ya saben Yo espero Que tengan Una muy buena semana Y que lean Un muy Muy buen libro